Rol del técnico de enfermería en las unidades quirúrgicas en tiempos de COVID. Sé que toda la audiencia es personal técnico que labora en una área quirúrgica o en sala de operaciones o personal técnico que en algún momento o llegará la oportunidad de rotar en este servicio. Las unidades quirúrgicas o salas de operaciones o centro quirúrgico son una unidad especializada en donde encuentran el recurso humano especializado e inclusive subespecializado en una determinada área. ¿Por qué es una o un área especializado? Debido a que es considerado una unidad crítica, así como la emergencia, la unidad de cuidados intensivos son unidades críticas, sala de operaciones o centro quirúrgico es considerado una unidad crítica. Es considerado una unidad crítica. Cabe recalcar que va a depender de la organización, va a depender de la organización para definir o establecer si centro quirúrgico o sala de operaciones es considerado dentro de su organización como una unidad crítica que le habla trabajado cuatro años y medio en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas de los cuales tres años y medio fueron en sala de operaciones. He trabajado y continúo trabajando con cirugías oncológicas. He trabajado en la clínica especializada en oncología y cirugía desde el 2013, también en sala de operaciones. ¿No? Entonces, conozco, tengo experiencia en el manejo de sala de operaciones. Pero, pero a ello hoy en día se complementa, se complementa la cirugía del paciente COVID. El temario que vamos a ver es calidad y calidez en la atención del paciente en tiempos de COVID, seguridad en los procesos quirúrgicos, bioseguridad en tiempos de COVID, bioseguridad en el bloque quirúrgico, protocolos de limpieza y desinfección, mecanismo de contagios y riesgos en quirófanos, riesgo en la exposición laboral, equipos de protección personal, la higiene de manos, las recomendaciones en la realización de procedimientos quirúrgicos en el marco de la pandemia. Y también, manejo, manejo de las muestras quirúrgicas, conservación y transporte. Conservación y transporte. Bueno, como el tema está centrado en centro quirúrgico en tiempos de COVID, recordar que el 31 de diciembre del 2019, las autoridades de la República Popular de China informaron o comunicaron a la Organización Mundial de la Salud sobre, tengan en cuenta esta terminología o este término, Neumonía de Teología Desconocidas en la ciudad de Wuhan, ubicado en China. Una semana más tarde confirmaron, ya dijeron que no era una neumonía de teología desconocida, sino que se trataba de un nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2. Al igual que otras familias del coronavirus o del COVID-19, este virus causa, ¿qué causa? Manifestaciones clínicas como qué? Refrío común, neumonía grave, distrés respiratorio, shock séptico e inclusive hasta una falla multiorgánica. Hablar de COVID a estas alturas, después de aproximadamente 10 meses a nivel mundial y en nuestro país desde marzo hasta octubre, que aproximadamente oscila entre 5 a 6 meses, es redundar probablemente lo que ya sabemos o lo que ya conocemos. Lo único que tenemos, que tenemos y hay que tener en cuenta, sí, de que este virus del SARS-CoV-2 que empezó en la ciudad de China, perdón, en el país de China, en la ciudad de Wuhan, aún sigue siendo un virus que está en estudio, aún sigue siendo un agente patógeno que no tiene un tratamiento específico. Solamente tiene tratamientos de elecciones o tratamientos basados a la medicina, basadas en evidencias, o basados en los reportes de casos, pero aún no se ha demostrado un tratamiento específico. Los síntomas ya lo conocemos, la medida de prevención es donde nosotros tenemos, como profesionales de la salud y como ciudadanos, tenemos que tener en cuenta, la triada, uso de la mascarilla, uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene de manos. A ello, el Ministerio de Salud, en nuestro país, ha recomendado el uso de la careta, ¿no? El uso de la careta o la protección ocular. Aproximadamente nosotros, como peruanos o como país, inició todo el proceso del COVID-19 o el coronavirus en el mes de marzo. En el mes de marzo, el Perú entró en proceso de cuarentena, en un aislamiento, ¿no? Y pasados los meses, como ya tenemos conocimiento, se fue formando la cuarentena focalizada. Es un poco de historia para poder recortar, para poder refrescar en el paso de la cronología del COVID-19 en nuestro país. Ya en abril, nosotros teníamos casos a nivel nacional y finales de marzo teníamos el primer caso de fallecido por el coronavirus. Hoy en día, la tasa de letalidad en nuestro país es aproximadamente, si no me equivoco, entre 3.8 a 4. ¿Qué es lo que quiere decir? Que del 100% de las personas que han enfermado por COVID-19, el 3.8 o el 4% ha fallecido por esta enfermedad. Cabe recalcar o toma suma importancia que ustedes como oyentes o yo como docentes o algún familiar o algún una persona conocida nuestra ha perdido, ha perdido un ser querido a causa de este COVID-19. Hoy en día, el sistema sanitario en salud está pasando una crisis o por qué no decir la peor de las crisis después de la Segunda Guerra Mundial, ya que hay una crisis económica, existe la alta brecha de déficit de profesionales de la salud y profesionales de la salud no solamente se refiere no solamente se refiere a los profesionales médicos ¿no? sino que se refiere a todos los profesionales de la salud. Claro está que uno toma un papel de mayor responsabilidad en este proceso pero eso no significa que es más importante que otros profesionales. todos los profesionales de la salud cumplen un rol importante cumplen una tarea para salvaguardar la integridad física emocional del paciente sea sano o sea enfermo. Un poco de proceso de introducción en cuanto al tema. el COVID-19 necesita hoy en día de este mensaje la humanidad necesita liderazgo y solidaridad ¿para qué? para poder vencer el COVID-19 una de las principales estrategias o características de un profesional que elabora en centro quirúrgico es que el trabajo es articulado el trabajo es en conjunto mantiene una habilidad y una comunicación estricta con el equipo quirúrgico ya que el profesional de enfermería conforma el equipo quirúrgico qué es lo que quiere decir que es un profesional que forma una pieza fundamental para cualquier intervención quirúrgica la enfermera el enfermero o el personal técnico ¿no? dependiendo y teniendo en cuenta el rol que le corresponde en ese entonces el día de hoy esta capacitación está direccionada más para el personal técnico pero es importante es importante que ustedes también conozcan un poco del rol que realizan otros profesionales no para suplir o usurpar funciones sino para que tengan conocimientos y puedan puedan ¿no? en alguna oportunidad o alguna emergencia que haya la ausencia de este profesional ustedes puedan realizar esa actividad siempre y cuando siempre y cuando es importante recalcar exista la deficiencia o la ausencia de este profesional de la salud muchas veces en las unidades quirúrgicas o en sala de operaciones muchas veces el personal técnico es el personal que hace la labor de la enfermera circulante ¿no? es el personal que circula la cirugía y eso también lo vamos a ver un poco más adelante alguna pregunta hasta allí en relación a lo que hemos mencionado de COVID aspectos generales del COVID alguien desea hacer un aporte una consulta una queja un reclamo no mentira un un comentario a ver estimados alumnos que la clase del día de hoy sea interactiva lamentablemente no puedo activar mi cámara porque tiene un poco de fallo en tu experiencia profesional usted tiene experiencia en sala de operaciones ha trabajado ha rotado en sala de operaciones o centro quirúrgico bueno sí yo soy técnica en enfermería vengo laborando 20 años de los 20 años he trabajado en sala de operaciones y actualmente trabajo en sala de hemodinámica es un área muy importante así crítica porque llegan pacientes con problemas cardíacos con paros cardíacos en cual se le hace hay intervención se le permeabiliza las arterias coronarias y muy importante muchos pacientes este salen muy recuperados a UCI como también hay pacientes pues que todo lo que se haga no no se recupera no ya vienen muy dañados y sí pues nuestro papel es como técnico es muy 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 importante cada acción que realizamos lo hagamos a conciencia yo desde ese punto de vista soy bien exigente conmigo mismo o sea una falla un descuido entonces sería fatal para los pacientes que ingresen en sala una falta de algo o sea bastante comunicación diría yo es un trabajo en grupo como usted lo viene diciendo muchas gracias sí realmente las salas de hemodinamia se comportan como una sala de operaciones o una sala de quirófano ya que también se mantiene lo que es la sexia la esterilización ¿por qué? porque se hacen procedimientos invasivos ¿no? se hacen cateterismos cardíacos se hacen procedimientos más que todo cardiovascular ¿no? procedimientos invasivos entonces pero también estos pacientes que ingresan a una sala de de hemodinamia tienen diagnóstico de COVID entonces o o algunos de ellos son manejados como pacientes COVID debido a alguna sintomatología clínica o radiológica que pueda tener el paciente ¿no? entonces muy muy importante muchas gracias por tú compartirnos un poco de su experiencia ¿no? 20 años es regular de tiempo como profesional técnico ¿no? y realmente a veces la experiencia yo siempre he dicho una persona con experiencia y conocimiento es una persona que realiza sus procesos o sus actividades con fundamento ¿no? porque muchas veces está bien la experiencia te da te madura como profesional te adiestra en una determinada área o o en la profesión te te hace capo como se dice pero si tú no lo complementas con la parte teórica ya que ya que esta va cambiando o modificándose con el pasar del tiempo entonces no podemos estar desfasado en cuanto al conocimiento ¿no? entonces porque recordemos que nosotros así como nos enseñaron nosotros también vamos a enseñar va a venir otra generación entonces si la nueva generación que viene hoy en día viene con toda la tecnología viene con todas las novedades viene con lo último en cuanto a salud y nosotros no tenemos una formación científica entonces o académica entonces nosotros podemos ¿no? podemos quedar mal porque mi alumno me pregunta ¿no? ¿qué es un por ejemplo ¿no? tomando el ejemplo de la luna que participó ¿no? en hemodinamio o un cateterismo un cateterismo cardíaco ¿no? o una dilatación de un gran de un importante vaso sanguíneo ¿no? entonces si nosotros no sabemos cuál es el procedimiento o como mínimo la vía de abordaje entonces no podemos tampoco solamente educar a la experiencia ¿no? entonces yo no estoy en contra de la experiencia la experiencia te forma te hace capo pero se debe de complementar con el conocimiento ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta ello y más aún si es que eres un profesional joven ¿no? porque a los profesionales joven lamentablemente bueno lo digo y también comparto un poco mi experiencia ¿no? los profesionales joven no tienen muchas oportunidades debido al factor edad pero si nosotros demostramos con los conocimientos con nuestras habilidades y destrezas considero que no va a haber obstáculo para conseguir el trabajo que nosotros deseamos ¿no? entonces hay un mensaje a nivel nacional inclusive a nivel mundial ¿no? bueno ustedes son parte del equipo de enfermería pertenecen al departamento de enfermería o a una jefatura de enfermería en su establecimiento de salud ya sea en cualquier nivel ¿no? es hora de podernos empoderar empoderar al profesional de enfermería eso no quiere decir ursutar función yo estoy en contra de la ursupación de funciones ¿no? todo profesional se respeta todo profesional no porque sean técnicos o auxiliares en enfermería o porque la enfermera tenga 20 30 años de servicio y sea la más antigua de ese servicio vas a tener siempre la razón o va a decir o va a tomar atribuciones que puede poner en peligro la integridad físico perdón físico no sino la integridad psicoemocional del compañero o compañera o del resto del equipo quirúrgico o del equipo en salud ¿no? hay que tener ello en cuenta ¿no? entonces calidad y calidez en la atención del paciente en tiempos de COVID ¿no? para ello la calidad según el sistema de gestión de la calidad de salud ustedes como personal técnico también deben de tener en cuenta que existen o bueno algunos ya lo saben ¿no? que existen documentos técnicos documentos técnicos y estos documentos técnicos ¿para qué son importantes? principalmente son importantes porque toda gestión o todo o toda organización debe de tener documentos de gestión y estos documentos de gestión son importantes ¿por qué? porque aquí están establecidos que los conceptos básicos los procesos o procedimientos que nosotros vamos a realizar por ejemplo yo voy a bañar a mi paciente entonces esto me dice este documento técnico ¿no? entonces la calidad se basa a un documento técnico del Ministerio de Salud del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud por ello nos dice que la calidad de la atención médica consiste ¿en qué? en la aplicación de la ciencia y de la tecnología médica ¿por qué ciencia y tecnología médica? porque estamos trabajando en un área de salud en una forma que maximice sus beneficios para la salud ¿qué quiere decir maximizar los beneficios para la salud? no causar sobregasto no tener quejas no haber no cero cero eventos adversos cero caídas potencializar la seguridad en el paciente ¿por qué? porque al caerse un paciente o al tener un evento o un efecto secundario o adverso eso causa una sobrecarga económica en el establecimiento de salud o en la entidad donde estamos trabajando ¿no? entonces en pocas palabras quiero decir cero errores ¿para qué? para maximizar los beneficios en la salud pero eso nunca se va a dar cero errores jamás considero desde mi punto de vista que no se le va a dar ¿por qué? porque somos humanos y el humano tiene derecho a equivocarse sin causar una diarogenia en el paciente ¿a qué hago referencia? por ejemplo yo cojo una jeringa una jeringa que viene con la aguja verde número 21 y cojo y cojo una jeringa número 18 para poder cargar mi medicamento con mayor facilidad ¿no? cargar mi medicamento con mayor facilidad pero de repente la enfermera amplió su jeringa amplió la aguja número 18 y tiene la aguja número 21 y lo y lo que va a cargar es una ampolla de ranitidina o una ampolla de clorfenamina entonces ella dice no yo ya no quiero entonces cero error no nunca va a haber o sea siempre va a haber pequeños detalles que se transforman en errores según según la organización mundial de la salud un alto nivel de excelencia profesional nos dice que es la calidad así mismo el uso eficiente de los recursos un mínimo riesgo para el paciente alto grado de satisfacción o sea mi paciente va a tener un alto grado de satisfacción o sea va a estar satisfecho ustedes consideran que su establecimiento de salud en su establecimiento de salud hay un hay una satisfacción óptima o adecuada a ver quien me dice hay una satisfacción óptima o adecuada en relación en relación a los servicios brindados ¿por qué nadie está satisfecho tanto el usuario interno como el usuario externo o el cliente o el servidor ¿por qué? porque existe muchas deficiencias muchas deficiencias de recursos o de recursos humanos deficiencias de infraestructura deficiencias de equipos biomédicos y infinidades de cosas que conllevan a una insatisfacción en el usuario según Virginia Henderson que es una teorista en la parte de enfermería la calidad de atención de enfermería es la consecución de conjuntos de características y acciones que posibilitan la restauración en cada paciente el nivel de salud en donde nos encontramos la calidad constituye una construcción histórica social y cultural que determina el desafío de manera continua teniendo en cuenta una creatividad y el emprendimiento ¿no? una creatividad y el emprendimiento entonces en 1978 Levy refiere que la realización del ser humano como un ser social y psicológico así como el desarrollo de sus roles de su capacidad mental emocional y su sentido del bienestar con sus relaciones guardan definición en cuanto a la calidad también la OMS relaciona con el impacto de la enfermedad y sus repercusiones económicas en términos de preferencias y utilidad esta calidad y calidez se relacionan con que con el bienestar físico el bienestar psicológico y el bienestar espiritual y más aún en tiempos de pandemia que se conlleva que a una calidad de vida que es lo que quiere decir una calidad de vida hacerlo correcto de forma correcta a tiempo todo el tiempo desde la primera vez mejorando siempre innovando siempre siempre satisfaciendo a nuestros clientes siempre satisfaciendo a nuestro cliente en cuanto a la seguridad del paciente es el conjunto de que de valores y normas que estas están en comunes a los individuos dentro de una misma organización e implica un modelo mental compartido que posiciona la seguridad como un objetivo común a perseguir ah que es lo que quiere decir un objetivo común a perseguir que la organización o el establecimiento o la unidad la unidad pautan pautan objetivos pautan objetivos y nosotros como colaboradores estamos siguiendo esos objetivos ¿para qué? para garantizar la seguridad del paciente la seguridad del paciente o el intento coincidiente de evitar que lesiones al paciente es el es la otra cara podríamos llamarlo de forma ordinaria que la seguridad del paciente es que evitar lesiones al paciente ¿no? y estas pueden ser prevenibles entonces la seguridad del paciente ¿no? está mucho relacionado con el conjunto de valores y normas la línea de seguridad del paciente según el ministerio de salud dice a herencia de lavado de manos fortalecimiento de que de la lista lista de verificación de cirugía segura las IAS infecciones asociadas a las atenciones en salud eventos adversos y eventos de sentinela rondas de seguridad primera pregunta primera pregunta para que no se duerma para que no se duerma qué es un evento adverso alguien me puede decir tiene alguna idea alguna noción de qué es un evento adverso pueden decirme por favor es una lesión imprevista que produce daño irreversible al paciente su nombre por favor Mariela León Mariela perfecto Mariela muy claro tu definición y acá hay una pregunta en el chat de Yara Aquino qué es evento sentinela alguien tiene alguna idea algún concepto porque yo estoy seguro de los cuarenta y de los cuarenta y un participante han escuchado en su establecimiento o en su hospital o en su centro de trabajo se presentó un evento sentinela ¿alguien tiene alguna noción? no busquen en el google no busquen no googleen no googleen por favor pero ¿alguien tiene una noción algo? Buenas noches soy Liliana Coya no la verdad que es primera vez que escucho ese término perfecto el evento sentinela es un evento fortuito o sea in situ son los famosos suicidas en los establecimientos de salud por ejemplo han escuchado el paciente en el hospital Revaliati se aventó del onceavo piso eso es un evento sentinela el paciente en el servicio de psiquiatría del hospital Almenara no recuerdo su nombre completo pero ya Almenara se suicidó eso es un evento sentinela ¿ya? entonces el evento sentinela es un evento in situ fortuito o sea no está planificado como cualquier evento no está planificado no está previsto pero sí lo podemos prevenir y muchos eventos sentinela se presentan en los servicios de psiquiatría ¿no? entonces allí se presentan los eventos sentinela con mayor frecuencia ¿sí? ¿todo claro? sí todo claro lo conocíamos siempre como eso usted dice no paciente se lanzó de tal piso ¿no? en mi hospital ocurrió un caso parecido pero bueno hasta el momento recién esto le conozco el término de evento sentinela ello ello se relaciona a los eventos sentinela y los eventos sentinela son más peligrosos en cuanto a los procesos administrativos que un evento adverso ¿no? disculpe es como un suicidio ¿se podría decir? es un suicidado ¿no? es un suicidio como evento sentinela para no llamarlo como suicidio exacto es exacto o sea evento sentinela se dice se dice a un suicidio en un establecimiento de salud en un establecimiento de salud suicidio como tal es en la comunidad ¿no? pero en un establecimiento de salud es un evento sentinela ¿sí? sí queda claro otra de las líneas de seguridad del paciente según el MINSA es la ronda de seguridad ¿no? ustedes profesionales técnicos en enfermería son o realizan una actividad que hacen las visitas continuas ¿cierto? en los en sus habitaciones de los pacientes o en los quirófanos van van viendo observando eso eso se llama rondas de seguridad ¿qué es lo que quiere decir las rondas de seguridad? quiere decir que yo voy a identificar cualquier cualquier necesidad que el paciente pueda requerir por ejemplo o identificar algún peligro que pueda ocasionarme un evento adverso por ejemplo yo estoy en mi guardia ¿no? hagamos un paréntesis hagamos un paréntesis yo estoy en mi guardia en el servicio de cirugía cirugía general estoy dando una de la mañana todos mis pacientes están tranquilos dos de la mañana mis pacientes están tranquilos tres de la mañana estoy dando mi ronda y veo que mi paciente se está bajando de la cama pero no tiene el peldaño ah yo inmediatamente actúo y coloco el peldaño para que mi paciente se pueda bajar y no solamente coloco sino que también lo educo eso se llama las rondas de seguridad cuán importante es la labor que todo el profesional o todo el equipo de salud realiza o sea que no no es de que el personal técnico le diga anda fíjate a los pacientes cómo están no porque eso lo puedes discúlpenme la terminología pero eso lo puede hacer cualquier persona nosotros nosotros somos personal de salud en donde hemos recibido una educación una formación entonces empoderemos las rondas de seguridad ¿sí? entonces continuemos esto que lo he presentado las líneas de seguridad es un tema muy bonito ¿no? un tema muy muy este muy 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 bonito para poder conversar ¿no? pero en esta oportunidad vamos a continuar aquí les hago una pregunta y quiero que participen por lo menos tres alumnos o alumnos ¿por qué es importante trabajar en la seguridad de la atención en los procesos procedimientos o procesos quirúrgicos? ¿por qué creen ustedes? a ver los hola buenas noches son mis chicas lo principal en trabajar en la seguridad de la atención a los procedimientos quirúrgicos lo más importante es darle la tranquilidad al paciente en el pre y en el posoperatorio también eso es muy importante también como nosotros como personal técnico en el momento de preparar estar pendiente con ellos bueno esa es mi opinión gracias perfecto otra opinión por allí por favor maria flor dice para evitar complicaciones bueno iphone no 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 sé su nombre pero está como iphone brindarle confort al paciente ya aquí aquí con la respuesta de iphone si discrepo un poquito elizabeth con elizabeth si discrepo un poco vamos a vamos a aclarar lo que dice elizabeth y que es muy importante dice brindarle confort al paciente nosotros en las en los procedimientos quirúrgicos no brindamos confort al paciente no lo brindamos ¿por qué? porque brindar confort significa bañar al paciente asear al paciente lo que nosotros hacemos en el sala de operaciones o en las unidades quirúrgicas es la sexia y antisexia que es muy distinto a brindarle confort o de repente elizabeth ha querido decir brindarle comodidad eso es son dos términos muy distintos ¿no? si ustedes se ponen a revisar la historia clínica muchas veces se se coloca se realiza comodidad y confort en un en un servicio el que realiza la el confort es el personal técnico supervisado por el personal de enfermería ¿no? pero en la noche no haces confort en la tarde no haces confort solo haces en la mañana generalmente en casi todos los servicios excepto en una unidad de cuidados intensivos y en sala de operaciones no se hace confort se hace la sexia y la antisexia la limpieza de la zona operatoria ¿claro hasta allí? ahora Luz me dice brindarle apoyo emocional al paciente Ani me dice brindarle seguridad y confianza y Solís Espinoza me dice esterilizar los instrumentos quirúrgicos todas las respuestas que ustedes me han emitido son válidas ¿por qué? porque la importancia de la seguridad del paciente en los procedimientos quirúrgicos es evitar errores ustedes se recuerdan en el hospital discúlpenme que mencione a estas instituciones ¿no? pero es solamente con fines académicos ¿no? el hospital Sabogal ¿no? cuando salió en las noticias entró para que se opere por una pierna y lo amputaron la otra pierna lo tenían que operar un ojo y lo operaron en el otro ojo o sea no hubo una seguridad 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 significa o está direccionado a cero errores a yo como profesional de la salud debo de cuidar y garantizar que mi paciente no presente ningún peligro durante el procedimiento quirúrgico si bien es cierto el acto quirúrgico o la intervención quirúrgica es responsabilidad del médico eso es indiscutible pero yo como enfermero o ustedes como personal técnico realizan realizan que os salvaguardan la integridad física emocional de mi paciente como decían por allí cuando yo estoy en o cuando estamos en el proceso preoperatorio yo voy informando a mi paciente según mis competencias profesionales por ejemplo ustedes educar al paciente el ambiente es frío todos vamos a estar con mascarilla ahora en tiempos de COVID vamos a utilizar un mameluco una careta vamos a estar todos vamos a estar con los equipos de protección que usted no va a poder identificar si es hombre o si es mujer que le van a poner una vía que va a estar en esta posición dependiendo dependiendo la la intervención quirúrgica que todo va a estar bien ¿no? que todo el proceso se va a tratar de llevar de la mejor manera ¿no? entonces eso ¿qué le da al paciente? le da tranquilidad le da seguridad ¿a qué? ¿a qué está con un equipo médico con un equipo un equipo de profesionales que están garantizando la integridad física y emocional de mi paciente? yo como personal técnico ¿no? debo de garantizar la seguridad de mi paciente si le colocan una sonda vesical porque a veces lo colocan la sonda vesical y esta sonda está acodada está mal direccionada o de repente en la mesa operatoria en la mesa operatoria la manito del paciente no está bien sujetada o sea esos mínimos detalles que pueden causar una lesión o un evento adverso en mi paciente se llama seguridad identificarlo de forma oportuna ¿no? esto estas actividades es importante mencionarlos ¿por qué? porque el COVID pasa o pasará pero estas acciones no conversar con el paciente educarlo no va a pasar eso va a quedar lo único que se hace es mejorar ¿no? cuán importante vuelvo a decir cuán importante son todas las las funciones que cumple el profesional de salud o el profesional de enfermería ¿no? todas las funciones la seguridad de los procesos quirúrgicos en la atención del paciente en tiempos de corte ¿a qué se relaciona? la seguridad del paciente es considerado hoy en día un problema de salud pública para ello para ello en octubre del dos en octubre del dos mil cuatro se establece que la alianza mundial para la seguridad del paciente todo profesional que labora en un área quirúrgica debe de conocer esta alianza mundial para la seguridad del paciente ¿por qué? porque allí está establecido los procesos para que valga la redundancia salvaguardar la seguridad en el paciente en la cincuenta y cinco ABA Asamblea Mundial de la Salud organizado por la OMS se aprobó la resolución cincuenta y cinco coma dieciocho que define que el reto mundial la cirugía segura salva vidas ¿qué quiere decir que la cirugía segura salva vidas? que si yo hago todos mis procesos el médico la enfermera el personal técnico hace todo el proceso de forma correcta yo voy a salvar la vida del paciente ¿no? en el en este marco los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud perdón por la Organización Mundial de la Salud dice que la salud por reducir el número de de muertes ah concuerda con la quinta la cincuenta y cinco ABA Asamblea Mundial la cirugía segura salva vidas para el Ministerio de Salud aplica una normativa sobre la lista de verificación de cirugía segura los famosos checklists ¿quién ha participado ¿quién ha participado en un checklist? a ver me dicen por favor mientras voy leyendo los mensajes y ocasionalmente se ha esto apoyado en sala a la enfermera a veces cuando digamos que ha habido un problema eventual que una enfermera esté de descanso médico por salud en el momento y lamentablemente nos quedamos sin el personal tenemos que entrar a circular a la sala se apoya en ese sentido con supervisión de la enfermera preguntando todos los datos que nos van a ayudar exactamente a brindar la seguridad en la atención administración de medicamentos para el paciente es por eso que en ese checklist se preguntan todo lo que pueda tener una reacción adversa en el momento del paciente quizás prevenir llámese alergia a algún medicamento tipo de enfermedades que haya tenido si ha tenido algún problema de antecedentes patológicos familiares etc. ¿no? en ese sentido nos ayuda esta hoja de verificación exacto la lista de verificación es una pieza fundamental en todo acto quirúrgico ¿no? en todo acto quirúrgico y claro cuando el profesional de enfermería la licenciada o licenciada en enfermería no se encuentra o está nos dirigimos a provincia ¿no? nos dirigimos a provincia en donde aún el personal técnico o el auxiliar o el auxiliar aún cumple la función o el rol de circular en las cirugías eso no quiere decir que está mal o está bien pero lo correcto lo correcto es que esté todo el equipo quirúrgico completo y el equipo quirúrgico completo es el médico anestesiólogo el cirujano principal el cirujano ayudante o esta puede ser un residente la enfermera instrumentista la enfermera circulante y el personal técnico de apoyo y el personal técnico de apoyo vuelvo a decir el personal técnico asume este rol cuando hay un déficit de profesionales de licenciados en enfermería ¿no? pero eso ya es todo un proceso dotación de personal aumentos de las cirugías ahora en tiempos de COVID Daniel todos los establecimientos de salud tienen un déficit o una brecha de personal de enfermería o profesionales de la salud existe la brecha existe la brecha por ello que uno de los objetivos de los sistemas de atención en salud para este ciclo es garantizar la seguridad del paciente mediante la prevención de eventos adversos la OMS la OPS el Ministerio de Salud lo están tomando como que como un reto como un reto el resultado del daño causado de forma involuntaria en la asistencia sanitaria o en un establecimiento de salud se llama evento adverso se llama evento adverso aquí vamos a a ver el proceso el proceso de la seguridad en la atención de pacientes en tiempos de COVID-19 ¿no? el Ministerio de Salud sacó esta guía técnica de implementación de la lista de verificación de cirugía segura o de seguridad de la cirugía este este documento técnico como le mencioné debe de conocer debe de sensibilizar a todos los los a todo el equipo quirúrgico a todo personal que labora en un centro quirúrgico y ahora en tiempos de COVID-19 esta normativa aún sigue vigente a pesar a pesar de que se toma su tiempo determinado pero es más rápido todos los procesos todos los procesos en tiempo de COVID-19 no en tiempo de COVID-19 o en tiempos de pandemia se reducen al mínimo no desaparece ¿verdad? pero sí se reduce ¿qué es lo que quiere decir? que si yo al aplicar mi lista de verificación de cirugía segura me tomaba me tomaba cinco minutos por pausas quirúrgicas o por cada momento de realizar la la lista de verificación de cirugía segura entonces en tiempos de COVID va a ser menos eso no quiere decir que yo lo deje de hacer ¿por qué? porque es un documento legal que garantiza que se hizo el proceso de la de la seguridad en el paciente quirúrgico entonces esta guía esta guía dice reforzar las prácticas de seguridad establecidas y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entonces me va a fomentar la comunicación ¿pero en qué sentido? ojo en sala de operaciones no se habla hay una comunicación no verbal ¿para qué? para mejorar la seguridad de sus operaciones y reducir el número de complicaciones aplicando esta lista de verificación de cirugía segura yo voy a reducir el número de complicaciones claro porque antes de intubar a mi paciente yo realizo esta lista de verificación de cirugía segura que lo vamos a ver por partes ¿no? le pregunto al anestesiólogo ¿vía aérea difícil? sí no ¿tiene algún depósitos de hemoderivados algo? sí no ah entonces yo me estoy estoy garantizando de que todo el proceso salga de la mejor manera hay un marco normativo que se basa en a este a este producto final ¿verdad? bueno este marco normativo del sistema de gestión de la calidad políticas nacional de calidad de salud da también la guía técnica de implementación de la lista de verificación de cirugía segura da a que a que nosotros garanticemos garanticemos la seguridad en el paciente en el paciente en general o en el paciente quirúrgico para garantizar la seguridad quirúrgica la seguridad quirúrgica tenemos estos dos documentos que yo les invito a leer de forma detenida la OMS tiene su propia su propio manual su propia guía alianza mundial para la seguridad del paciente lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía y el ministerio de salud como le mencioné tiene la resolución ministerial número 1021 guión 2010 esta guía que ven acá de Perú se está basado bajo los lineamientos bajo los lineamientos de la organización mundial de la salud y cada establecimiento cada establecimiento de salud que cuente con centro quirúrgico tiene su propia guía de implementación basados en que en la guía minsa y en la guía de la OMS de la OMS y por qué y por qué tener tantas guías por qué porque la OMS da las recomendaciones a nivel la OMS da las recomendaciones a nivel mundial el minsa da a nivel nacional y yo como gestor debo de tener una guía de la lista de verificación de cirugía segura según mi realidad yo no puedo no puedo hacer o tener la guía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas que es un es un instituto lo mismo que en un hospital o el hospital de San Juan de Lurigancho por ejemplo ¿por qué? porque las realidades y las complejidades son distintas ah entonces profesor cada establecimiento de salud que cuente con centro quirúrgico debe de contar con su guía sí ¿por qué? porque está basada a la realidad de ese establecimiento de salud ¿ya? hay que recordar ello y no solamente para la lista de verificación de cirugía segura sino para todo documento de normatividad la OMS dice que la lista de verificación no pretende ser exhaustiva se recomienda completarla o modificar para adaptarla a la práctica local ¿qué quiere decir práctica local? o sea la realidad del establecimiento de salud lo que le comentaba miren esos quirófanos que bonitos ¿no? son unos quirófanos inteligentes sofisticados unos quirófanos que realmente da ganas de estar en esas cirugías ¿no? inclusive hasta cámara tiene y el del lado izquierdo un quirófano inteligente ¿no? un quirófano que que realmente impresionante nosotros en Perú tenemos quirófanos similares ¿no? no con tanta con tan espacio ¿no? como se ve en esta imagen pero si tenemos quirófanos similares le le mencionaba que nosotros en Perú tenemos quirófanos similares bueno en la parte privada ¿no? lo tienen las grandes clínicas ya como es Auna Ricardo Palma ¿ya? y en la parte pública lo tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas el nuevo los nuevos quirófanos del hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao entonces también tenemos ¿no? no con cámaras ¿no? no con cámaras pero si hay similares a este a este quirófano ¿no? a este quirófano bueno este quirófano yo no he visto he entrado a varios quirófanos en Perú pero no he visto estos tipos de quirófano ¿no? la seguridad del paciente no es una prioridad es una condición previa ¿por qué? ¿por qué? porque yo puedo yo puedo ¿cómo se llama? evitar cualquier cualquier proceso que pueda dañar a mi paciente vean ustedes acá vean ustedes aquí se está realizando una cirugía y si mi mente o mi imaginación no me falla esto de aquí esto o sea el paciente está con las piernas abiertas porque están haciendo una con el A algo así ¿no? y vean las piernas abiertas estas piernas abiertas ¿no? según la el diseño de la mesa quirúrgica proporciona ¿no? pero ¿cuánto tiempo estará con estas piernas abiertas piernas caídas ¿no? entonces nosotros podemos que evitar una lesión o sea cutánea ¿no? o tisular podemos evitar que el paciente sufra alguna isquemia periférica ¿no? ¿cómo? ¿cómo yo lo he visto? ¿no? poniendo acolchados acá en las piernas verificando si veo si es una cirugía que ya va 5, 6, 7 horas con mucho cuidado yo observo si la pierna está bien si hay buena circulación ¿no? porque nosotros realmente no sabemos qué es lo que pueda pasar con el paciente de eso se habla de seguridad del paciente cuidar al paciente en todo momento ¿no? en todo momento esta normatividad esta guía tiene definiciones operativas pausa quirúrgica barreras de seguridad estrategia de cirugía limpia estrategia de anestesia segura estrategia de profesionales seguros ¿qué quiere decir la estrategia de profesionales seguros es tener profesionales capacitados y con los equipos de protección personal adecuados en tipo de COVID nosotros ya no entramos solamente con una mascarilla simple o unos gorros quirúrgicos no ahora el proceso ya cambió las los equipos de protección personal ya dependiendo del establecimiento de salud lo lo clasifica equipo kit 1 kit 2 kit 3 ¿no? que el kit 3 puede ser el equipo COVID completo o también puede ser el kit 1 va a depender mucho de la denominación que le da el establecimiento de salud estrategia de anestesia segura ¿qué es lo que quiere decir? de que cuente el paciente cuente con un profesional médico con adiestramiento y conocimientos en anestesia estrategia de cirugía limpia ¿no? que la cirugía no esté contaminada que se garantice el proceso de esterilidad que se garantice y no se rompa no se rompa la cadena de esterilidad barreras de seguridad utilizar los equipos de protección personal ¿no? pausa quirúrgica la pausa quirúrgica es la realización de la lista de verificación de cirugía segura ¿no? y hay un mensaje ¿no? hay un hay un contenido reflexivo así como el piloto de un avión debe contar con el personal de tierra la tripulación de vuelo y los controladores del tráfico aéreo para lograr un vuelo seguro y exitoso el cirujano es el miembro esencial pero no el único de un equipo responsable de la atención del paciente claro está claro está que el cirujano sí efectivamente es el que probablemente lleva la mayor responsabilidad en cuanto en cuanto al acto quirúrgico pero todos cumplimos un rol importante todos cumplimos un rol importante esta lista de verificación de cirugía segura que ven acá esta lista se divide en tres partes y por qué es importante que ustedes lo conozcan lo vean entrada es la primera parte de la lista de verificación de cirugía segura ¿qué es lo que contiene? confirmar el consentimiento del paciente y la cirugía y anestesia confirmar la identificación del paciente confirmar si se ha marcado el sitio quirúrgico si es que procede el chequeo completo de la seguridad de anestesia pulso-oximetría el paciente tiene alguna alergia conocida el paciente tiene alguna dificultad en la respiración el paciente tiene el riesgo de perder sangre más de 500 ml o sea todas estas preguntas se realiza al momento de la entrada o sea es al al momento o inmediatamente después que el paciente ingresa y es puesto en la mesa quirúrgica no es antes no es después o sea el paciente tiene que estar despierto despierto antes de la inducción de la anestesia antes mucho antes y por qué y por qué este lo tengo de conocer yo si yo no lo hago sí pero como hemos mencionado el personal técnico muchas veces cumple la este rol de enfermero circulante o lo lo practica no más que todo en las instituciones públicas son minuciosos no que o hacen el cumplimiento de que esté la enfermera 1 y la enfermera 2 o el equipo quirúrgico completo no a diferencia de la parte a diferencia de la parte este privada dependiendo los establecimientos privados por ejemplo las clínicas que tienen acreditación de John Comichon Internacional ya John Comichon Internacional si trabaja la enfermera circulante y trabaja la enfermera instrumentista no pero en algunas instituciones no yo no no estoy en contra de ello ¿no? pero el personal técnico está realizando la función de la enfermera circulante bueno son por varios factores ¿no? uno de ellos es el factor costo ¿no? ojo eso no quiere decir que su trabajo valga menos que el de la personal de enfermería ¿no? pero es un factor costo ¿ya? entonces hay que tener en cuenta ello ahora en la parte de la pausa quirúrgica la pausa quirúrgica se realiza antes de comenzar con la pausa quirúrgica o sea perdón la pausa quirúrgica se realiza antes de la incisión quirúrgica o sea antes de que el médico realice el corte en el paciente pero eso se ve en la realidad va a depender mucho de la de la institución y de los procesos ¿por qué? porque a veces el médico ni siquiera bueno ahora sí ¿no? a toma conciencia pero antes ni siquiera le tomaba importancia al llenado de la pausa de de la cirugía segura no nos tomaba importancia ellos solamente querían cortar cortar y cortar yo estuve en el dos mil dos mil dieciocho sí dos mil dieciocho dos mil diecinueve en el inmediato y se hizo un estudio de investigación y realmente el que no no llenaba mucho o quien no participaba mucho o era reacio a la participación era el personal médico ¿no? era el personal médico se realiza antes de la incisión quirúrgica y la salida la salida la salida se realiza dice se realiza al término de la cirugía al término de la cirugía no al término de la anestesia o de que el paciente sale de sala de operaciones no sino al término de la cirugía al término de la cirugía entonces allí también hay una serie de pausas una serie de de preguntas las principales el reencuentro de gasas compresas y agujas ¿no? la designación del nombre de la anatomía patológica ¿no? entonces y allí interviene también el médico anestesiólogo ¿no? el médico anestesiólogo entonces es todo un proceso un proceso que yo estoy seguro que casi el 50% de ustedes ha realizado la lista de verificación de cirugía segura vean ustedes allí una lista de verificación de cirugía segura es un modelo de un hospital ¿no? cada hospital también tiene su lista de verificación de cirugía segura teniendo en cuenta que las características del establecimiento de salud las las condiciones las condiciones del establecimiento de salud ¿no? porque tampoco puedo tener una lista de verificación de cirugía segura tan compleja si no hago cirugías complejas si solo soy un nivel 2-1 o un nivel 2-2 ¿no? entonces pero si debe de cumplir los criterios debe de cumplir los criterios que recomienda la Organización Mundial de la Salud ahora hemos visto ya hemos visto lo que es la seguridad eso se engloba mucho a la parte ahora si lo direccionamos a la parte COVID como les vuelvo a decir se sigue haciendo la lista de verificación de cirugía segura pero en un tiempo menos ¿no? en un tiempo más corto ¿por qué? por por el nivel de exposición que estamos en frente a un agente patógeno que es agresivo y más aún que es desconocido para ello para ello hay que tener en cuenta que la bioseguridad la bioseguridad también se basa en una en normativas todo 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 proceso todo procedimiento se basan en normativas ¿para qué? para que garanticen para que garanticen lo que yo hago ¿no? el manual de bioseguridad según el Ministerio de Salud el manual de procedimiento de bioseguridad de laboratorios de ensayos biomédicos y clínicos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas tiene su manual el manual de bioseguridad del hospital de San Juan de Lurigancho todos los hospitales tienen su manual de bioseguridad ¿y qué es bioseguridad? dice que bioseguridad es el conjunto de qué el conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad de las personas en el ambiente ah ¿y qué quiere decir? que 50% voy a contribuir yo como profesional de la salud a salvaguardar la integridad del paciente y de mis compañeros ¿por qué? porque la bioseguridad no solamente está relacionado o direccionado al paciente sino a mí mismo a mí como profesional de la salud ¿por qué? porque existe que riesgos de que yo me pueda pueda contagiar o infectar de algo debido a que manejamos residuos biológicos residuos químicos ¿no? más aún en sala de operaciones que está articulado con lo que es central de esterilización ¿no? hay que tener mucho mucho cuidado en ello asimismo la bioseguridad es un concepto amplio que se aplica a una serie de que de medidas orientadas a proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes visitantes y al medio ambiente que puedan ser afectados como resultado de la actividad asistencial la bioseguridad se realiza también en conjunto no se realiza solo o sea en los procesos de bioseguridad se realiza en conjunto ¿no? en conjunto para ello existe un comité de bioseguridad que es prevenir normal y aplicar y prevenir y controlar ¿para qué? ¿por qué? para prevenir infecciones hospitalarias o hoy en día llamadas infecciones asociadas a las atenciones en salud teniendo teniendo como objetivo promover la cultura de bioseguridad en todo el personal que labora en el hospital garantizando la seguridad e higiene de trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades intrahospitalarias allí allí ya se encuentra el COVID ¿no? el COVID hoy en día ya catalogado como una enfermedad ocupacional para ello hay que tener dos conceptos muy importantes dos conceptos en cuanto a la antisexia y a la asexia ¿qué quiere decir antisexia? empleo de sustancias químicas ¿para qué? para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva las membranas mucosas o tejidos abiertos a nivel en el cual no generan infecciones tiempo de COVID tiempo de COVID se hace la limpieza de igual forma pero garantizando la menos exposición con el paciente y teniendo los equipos de protección personal o sea no es que ya tiempo de COVID hay mayor riesgo de contagiarnos por el alto grado de exposición ante una cirugía COVID no hago la asexia y antisexia no si se realiza pero teniendo todas las medidas de precaución ¿y qué es una asexia? ausencia de microorganismo que puede causar enfermedades este conjunto incluye la aparición del equipo perdón este conjunto incluye la preparación del equipo la instrumentación o el instrumental y el cambio de operaciones mediante el mecanismo de esterilización y desinfección ¿no? es la ausencia ¿de qué? de microorganismo ¿no? de microorganismo también tenemos los conceptos de desinfectante hipoclorito material contaminado y microorganismo son cosas que vamos a mencionar siempre en tiempos de pandemia por COVID-19 ¿pero qué es limpieza? limpieza se dice que es la eliminación de suciedad e impurezas usando solamente agua y jabón o detergente pero la limpieza como norma se dice que es la que se debe realizar en todo material de uso hospitalario procediendo del al proceso de desinfección o esterilización ah entonces quiere decir que primero hago la limpieza y luego pasa a un proceso de desinfección y o esterilización y esta limpieza puede ser de tres formas acción mecánica acción química y acción térmica muy poco lo hacen las acciones térmicas más son las químicas y las mecánicas ¿y cuáles son los objetivos de la limpieza? mantener los ambientes limpios y ordenados en los establecimientos de salud o en los quirófanos eliminar los agentes patógenos los agentes patógenos de los establecimientos de salud mediante ¿qué? mediante la desinfección ¿y qué es la desinfección? la desinfección se dice que como norma todo artículo semicrítico que no pueda ser esterilizado debe pasar o someterse a un proceso de desinfección que esta puede ser física o física o química ¿no? entonces hay que tener eso ¿y cuáles son los principios de la desinfección? elegir el producto adecuado que me va a garantizar que me va a garantizar ¿qué? que me va a garantizar un proceso de desinfección para para prevenir infecciones asociadas a la atención de salud o infecciones infra hospitalaria conocido como la IIA o IAS asimismo hay que tener en cuenta el proceso de la desinfección la concentración del desinfectante que yo voy a utilizar la supervisión el registro el registro del proceso de desinfección en cada quirófano debe de haber un registro de el proceso de desinfección ya que eso queda como evidencia de que se está garantizando la seguridad del paciente ¿y cuál es el mecanismo de contagio y riesgos en quirófanos aéreos en quirófano perdón aerosoles y virus frente a la pandemia COVID-19 ¿cuáles son los mecanismos de contagio tenemos hay que tener en cuenta primero esto ¿qué es un agente patógeno? un agente patógeno es todo microorganismo patógeno valga la redundancia que causa una enfermedad tenemos bacterias hongos protozoos y virus en pandemia en pandemia por COVID-19 se dice que puede contener su poder infeccioso en superficie de cualquier tipo o material o sea no solamente no 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 este virus no solamente vive en el establecimiento de salud no o en los hospitales no sino que vive dice cinco días en el plástico de cuatro a cinco días en el papel de cuatro a cinco de cuatro días en el cristal de cuatro días en las maderas inmobiliarios de cuarenta y ocho horas en el acero ocho horas en los guantes y de dos a ocho horas en el aluminio entonces ¿cuál dura más? ¿en dónde dura más el COVID-19? en el papel ¿y en dónde dura menos? en el en el en el acero ¿no? entonces hay que tener en cuenta ello hay que tener mucho en cuenta en salas de operaciones no se utiliza mucho papel ¿no? no y más aún si todo está sistematizado o computarizado ¿no? entonces no no se utiliza mucho papel entonces por esa parte no habría no habría ¿cómo se llama? mucho problema pero pero si se si se encuentran los empaques ¿de qué? de los insumos que se utilizan en salas de operaciones entonces esos empaques pueden ser de mangas mixtas que son de plástico y de papel o papel crepado o papel crepado entonces hay que tener también en cuenta ello ¿ya? y la bioseguridad en el bloque quirúrgico o ya en sala de operaciones pero antes hay que tener en cuenta los tres principales los tres principales principios de la bioseguridad ¿qué es? principios de bioseguridad uso de barreras medios de eliminación de material contaminado o sea los principios es yo tengo que tener claro los principios de bioseguridad uso de barrera equipo de protección personal medios de eliminación del material contaminado ¿cómo yo voy a eliminar ese material? ya que en salas de operaciones o áreas quirúrgicas COVID todo material se considera contaminado no existe la bolsa de color negra que va los desechos comunes no todo es considerado todo es considerado perdón contaminado ¿no? por la misma naturaleza del proceso ahora ¿qué insumos ¿qué insumos se va a utilizar en la bioseguridad? principalmente en sala de operaciones se utiliza yo no estoy haciendo este yo no estoy haciendo eh propaganda o eh propaganda o eh cherry a este producto que es el biosim ¿no? pero principalmente en sala de operaciones en sala de operaciones se utiliza el biosim que es el detergente proteolítico enzimático ¿no? ¿qué hace esto? esto elimina las suciedades de las pinzas o eh de algún material médico ¿no? más se utiliza para hacer el pre-lavado ahora el pre-lavado se dice que el instrumental quirúrgico debe de salir del quirófano con algún desinfectante sea hipoclorito de sodio que no es lo recomendable porque corroe malogra el instrumental quirúrgico pero si he visto he escuchado que en algunas instituciones utiliza el hipoclorito de sodio para transportar o a realizar el pre-lavado ese detergente enzimático se debe de utilizar cuando el instrumental sale sale del quirófano y se va a la central de esterilización ¿y por qué se debe de utilizar? porque mientras que se transporta se va inactivando se va inactivando los agentes patógenos y ayuda fácilmente a la destrucción de estas el agua el agua debe de ser de característica blanda ¿no? las que trabajan en quirófano saben la terminología del agua normal y el agua blanda el agua blanda quiere decir que no contiene cloro porque el cloro corroe malogra el instrumental quirúrgico ¿no? malogra el instrumental quirúrgico también se utiliza el amonio cuaternario de quinta generación para hacer los procesos de desinfección no de limpieza de desinfección de algún equipo biomédico en el quirófano ¿no? en el quirófano o también de mobiliario de mobiliario en los quirófanos ¿qué quiere decir los mobiliarios? la mesa de mayo la mesa de media luna equipos biomédicos tenemos la máquina de anestesia ¿no? la camilla quirúrgica propiamente dicha y entre otros equipos biomédicos que podemos utilizar como como forma general ¿no? como forma general no COVID la programación recomendada de la limpieza y desinfección del quirófano se debe de realizar todas las mañanas antes de cualquier intervención debe ser como rutina una limpieza superficial ya que esta limpieza se realiza cada término de cirugía entre un procedimiento y otro la limpieza cotidiana o de rutina se dice que es la limpieza y desinfección de las superficies horizontales y de todos los artículos de uso quirúrgico al final del día de trabajo la limpieza terminal la limpieza completa del quirófano de un desin con un desinfectante recomendado al finalizar la programación quirúrgica ¿qué es lo que quiere decir? que yo voy a realizar mi limpieza terminal todos los días pero esto esto no 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 muchas veces no se cumple no se cumple ¿por qué? por muchos factores a veces el quirófano de cirugías programadas ¿no? se convierten en quirófanos en quirófanos de emergencia entonces muy poco se realiza la limpieza terminal a diario ¿ya? una vez por semana la limpieza general esta limpieza general o también en algunas instituciones lo llama limpieza terminal porque es de techo a suelo y de pared a pared o sea sale todo 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 lo que contiene el quirófano y se realiza una una limpieza profunda ¿no? inclusive también se realiza una limpieza perdón una desinfección aérea con peróxido de hidrógeno ¿no? entonces la limpieza las intervenciones quirúrgicas debe de ser eficiente debe de ser eficaz se desinfecta se limpia primero todo todo se limpia y luego pasa a un proceso de desinfección ¿no? se deja se deja secar por lo menos entre 10 a 15 minutos porque si nosotros si nosotros utilizamos un quirófano mojado no estamos garantizando la limpieza y la desinfección de este de este quirófano ¿ya? entonces el protocolo de limpieza y desinfección de los quirófanos en COVID o sea ya en tiempos de pandemia ¿no? ¿será igual? ¿no será igual? hay que tener ¿qué es lo que nosotros como profesionales de la salud debemos de tener en cuenta como lo mencioné vamos a dar vamos a dar un un break de 10 minutos nos vemos a las 8 de la noche son 7 y 50 a las 8 nos nos volvemos a conectar a su pausa de 10 minutos yo sé que estar en la computadora para ustedes es cansado bueno para mí ya por la rutina ¿no? por las actividades que hago ya estoy acostumbrado a estar horas en la computadora ¿no? pero hay que tomar un break de 10 minutos si alguien tiene pregunta no puede ser por el chat no hay ningún problema 8 de la noche empezamos con los protocolos de limpieza y desinfección de ambientes en los quirófanos en tiempos de COVID nuevamente continuamos ¿me confirman si me escuchan por favor? ¿me se escuchan? ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿alguna consulta? ¿alguna duda? Yara Kino Yara Kino gracias por tu recomendación sobre el rol del técnico de enfermería en hemodiálisis la señorita encargada del curso también lo va a tomar nota para ver si es que lo pueden preparar ¿no? pero muy muy interesante tu apreciación gracias por darnos esa recomendación ya entonces vamos continuando ¿hay alguna pregunta por favor? ¿alguna duda? ya protocolos de limpieza y desinfección de ambientes en quirófanos en tiempos de COVID los protocolos van a ser similares ¿a qué? a la limpieza rutinaria del quirófano o sea en los tiempos no COVID si nosotros conocemos y manejamos estos procesos cotidianos ¿no? cotidianos vamos a saber manejar en tiempos de COVID la única diferencia la única diferencia es que el uso de el equipo de protección personal si bien es cierto si bien es cierto quien realiza la limpieza y desinfección de los quirófanos es el personal de servicios generales o el personal de limpieza como lo llamamos ¿no? o lo denominamos pero nosotros como profesionales de la salud y ustedes como profesionales técnicos también deben de conocer estos procesos ¿por qué? porque si no es la enfermera son ustedes quien supervisa quien supervisa a este personal de servicios generales y si yo no tengo conocimiento o no sé qué es lo que debe de hacer este personal de servicios generales entonces no puedo supervisar ni mucho menos enseñar ¿no? se dice que este procedimiento está a cargo del personal técnico de enfermería ¿por qué? porque el personal técnico de enfermería es el quien va a eliminar todos los residuos y todos los desechos de el quirófano o lo que se utilizó con el paciente desechar o sea botar a los tachos perdón a los tachos de color rojo ¿no? yo no estoy diciendo de que ustedes van a sacar la bolsa y lo van a llevar por la ruta de transporte de residuos hospitalarios ¿no? de transporte de residuos hospitalarios y lo van a desechar no sino desechar todo lo que el médico ha utilizado o lo que se utilizó con el paciente ¿no? todos los equipos suministros y medicamentos de anestesia deben de ser de uso exclusivo para cada paciente no que me sobró media ampolla de morfina o un cachito de petirina o me sobró media ampolla de ¿cómo es? Propofol yo lo voy a guardar no todo se desecha por eso que en un quirófano COVID ingresa el material tanto de insumos como material biomédico y mobiliario lo mínimo necesario ¿qué quiere decir lo mínimo necesario? que no puedo sobrecargar de cosas a mi quirófano ¿no? si antes me llevaba por ejemplo cuatro cloruros para tener para mis siguientes cirugías en tiempos de COVID no se utiliza lo mínimo indispensable se ingresa por eso que va a salir un concepto importante que lo vamos a ver casi al final la persona o la en este caso si cumple el rol del personal técnico circulante externo porque a cualquier necesidad que necesite el equipo que está acá adentro está el personal circulante externo los suministros de anestesia que entran en contacto directo con la piel o mucosa del paciente deben de ser de un solo uso no que el tubo de mayo yo lo voy a reesterilizar y lo voy a utilizar no todo es de uso exclusivo para el paciente ya y se sigue una serie de pasos todo se se desecha nada se reutiliza no nada se reutiliza se dice que se debe de desinfectar se debe hacer la limpieza y la desinfección con detergente enzimático y desinfectado con alcohol al 70% ahora esta desinfección de estos quirófanos sea pared perdón suelos pisos ¿no? como como inmobiliario deben de ser desinfectados con sea con pisos con hipoclorito de sodio que es lo más recomendable lo más recomendable ¿no? inmobiliarios con alcohol o amonio de cuaternario ¿no? previo a un detergente enzimático según las condiciones del establecimiento de salud ¿no? eso ayuda ¿qué? a garantizar la limpieza y desinfección del quirófano ¿ya? el personal de limpieza debe completar también la capacitación sobre qué proceso de desinfección ¿no? todos los equipos usados para la transferencia del paciente deben de limpiarse con detergente enzimático y desinfectarse con alcohol al 70% esta guía que ustedes ven acá esto esto que estoy señalando es parte de una guía de limpieza y desinfección de quirófanos en el hospital nacional Santa Rosa el que esté en Pueblo Libre ¿ya? esto esto yo lo he cogido de allí o sea es lo que se hace acá en nuestro país ¿no? acá en Perú ustedes como también van a tener la diapositiva lo van a estudiar o repasar a mayor profundidad ahora el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas sacó un protocolo de limpieza y desinfección del centro quirúrgico en el contexto de la pandemia COVID-19 este este documento este documento ¿ya? este documento eh lo tengo lo tengo aquí que lo les lo voy a a mostrar de forma rapidísima ¿ya? y también con las diapositivas que se lo va que se lo va hacer llegar rabaleate y diplomado lo voy a enviar este este protocolo de limpieza del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que lo realizaron el personal de sala de operaciones que está muy detallado en cuanto a los procesos de limpieza y desinfección del centro quirúrgico ¿no? el personal de servicios generales ingresará al centro quirúrgico de acuerdo a la normativa que permanece en el servicio EPP COVID mascarilla quirúrgica mandilón guantes de trabajo protector ocular botas o zapatos descartables sustancias químicas COVID aquí por ejemplo utiliza peróxido de hidrógeno al 6,1% el peróxido de hidrógeno es como se llama para hacer la desinfección aérea la desinfección aérea es utilizado en los quirófanos del INEM para garantizar la desinfección aérea y de los de algunas zonas en donde no llegó el desinfectante en las rendijitas en las rejillas en donde nosotros no podemos tener mucho acceso también con hidrato de plata al 0,1% y agua al 93,89% es en la parte aerosol etanol de 62 y 71% y hipoclorito de sodio al 0,1% utilizan escobillón rapeador paños baldes de distintos colores no recogedor esponja ya entonces esta guía tiene su procedimiento tiene su procedimiento ya y lo importante acá antes de iniciar la limpieza se realizará la primera fase de desinfección ya que nuestros quirófanos son a presión positiva que es lo que quiere decir que hay un no no hay un circuito cerrado o sea es abierto presión positiva está abierto para ello se usa el sistema 99T peroxido de hidrógeno al 0,1% hidrato de plata y agua y agua al 93.82% o sea es un preparado es un preparado y pasa está en una maquinita y esa maquinita bota como si estuviera saliendo gas gas ¿no? entonces se esparce por todo el quirófano ¿no? aquí está todo el procedimiento que se lo voy a hacer llegar con las diapositivas no no este voy a entrar mucho en detalle de ello sé que es muy importante pero también el tiempo nos gana y hay que cumplir con lo establecido ¿ya? entonces este es el protocolo eh acá continuemos ¿no? continuemos eh este es el quirófano del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas en tiempos no COVID ¿ya? este es el quirófano y como le decía tenemos quirófanos también inteligentes la limpieza la limpieza y desinfección de los quirófanos siempre va a ser garantizada para mantener la seguridad del paciente ¿ya? y estos quirófanos deben de ser limpios desde pisos hasta techos de pared a pared con una limpieza terminal terminal a este al fin de cada jornada o una vez por semana la limpieza general ¿no? entonces hay que tener en cuenta que los quirófanos cuentan con bastantes o regular equipos biomédicos que son costosos pantallas LED que se pueden malograr a una simple manipulación errónea ¿no? entonces el personal de de que el personal que trabaja en sala de operaciones también salvaguarda la integridad de estos equipos por eso que nuestra función es en trabajo en equipo si la enfermera está ocupada y tiene que supervisar la desinfección la limpieza de desinfección que está realizando José de servicios generales va el personal técnico va el personal técnico no con el afán de de molestar o increpar sus acciones pero sí para supervisar los los eh determinados procesos de limpieza en cuanto a la eliminación de los residuos biomédicos todo residuo biomédico en tiempos de COVID va en una bolsa de color roja no existe la bolsa de color negra todos los equipos todos los equipos perdón todos los residuos comunes se vuelven en residuos contaminados no porque estén con algún tipo de fluidos corporales o sangres no sino porque hay una contaminación aérea hay una contaminación aérea ahora estas bolsas deben de ir rotuladas deben de ir rotuladas y también deben de ir de doble deben de a ver por favor hay un micro por allí a ver aquí de Huawei Huawei P20 ya está gracias Huawei entonces todo todo el la los residuos hospitalarios del quirófano COVID debe de ir en bolsa de color roja ahora se dice que para garantizar o disminuir la cantidad viral o el viraje en el residuo sólido antes de hacerle el cuello de cisne antes de hacer el cuello de cisne se rocea un desinfectante que esta puede ser hipoclorito de sodio o alcohol a un determinado porcentaje puede ser setenta o noventa por ciento entonces hay que tener bastante en cuenta pero lo importante es hacer el rótulo correspondiente ¿no? el residuo COVID ven acá una sala una sala de COVID esto es en provincia esto es una fotografía que lo saqué del Facebook ¿no? es en provincia están realizando una cirugía COVID puedo yo puedo yo decirte que probablemente no están utilizando los equipos de protección personal pero pero hay que conocer también la realidad ¿no? la realidad del establecimiento de salud sabemos que en provincia no no hay y acá en Lima también llegamos a una etapa esto es en los inicios de la pandemia a una etapa en donde todo los equipos de protección personal y todo lo que viene a ser ropa hospitalaria ¿no? o ropa quirúrgica hubo un devastecimiento total los precios subieron y hubo un como se dice a grosso modo un loquerío por por estos equipos de protección personal o ropa hospitalaria ¿no? en un quirófano COVID no se puede utilizar ropa textil no se se ingresa lo mínimo posible lo recomendable que todos los establecimientos de salud que tengan área COVID tengan un quirófano designado designado para el área COVID ¿no? para el o perdón para las cirugías COVID ¿no? entonces hay que tener muy muy en cuenta ello ya Anicelli me hace una pregunta ¿cuál es lo recomendable? mil veces yo te recomiendo utilizar el amonio cuaternario ¿por qué? porque la solución del hipoclorito de sodio a veces no es uno factores institucionales pueden existir sí y como también factores personales factores personales como que no sé preparar adecuadamente la solución del hipoclorito de sodio bueno me pasé un poquito de agua y ya pues no un poquito no va a dañar no va a ser no sí en estos casos sí la preparación tiene que ser minuciosa si me dicen 20 ml de hipoclorito de sodio en 800 ml de agua o en 980 ml de agua que me va a formar un litro entonces yo debo de cumplir las especificaciones las especificaciones total aparte el hipoclorito de sodio es volátil ¿no? es volátil entonces no garantiza no garantiza que al yo estar preparando puede disminuir la concentración entonces lo recomendable lo recomendable es utilizar el amonio cuaternario aparte que el amonio cuaternario es un desinfectante elimina perdón elimina bacterias hongos virus ¿no? pero no esteriliza ojo ojo no esteriliza entonces lo recomendable es el amonio cuaternario pero pero el el amonio cuaternario cuesta demasiado entonces las instituciones según el presupuesto y todo lo que conlleva a la adquisición de un producto toma su tiempo ¿no? ya Ani dice que ellas utilizan el el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario muy interesante muy interesante lo que me acabas de mencionar Ani ¿ya? muy interesante pero yo te recomiendo yo te recomiendo que sugieras a tu jefa de que ustedes lo puedan evidenciar ¿no? si no tienen infecciones no tienen infecciones asociadas a la atención de salud garantiza garantiza este la desinfección correcta lo puedan protocolizar y lo puedan sensibilizar con otros establecimientos de salud ahora ¿cómo yo sé cómo yo sé que mi quirófano está limpio que mi quirófano la solución que utilicé es el adecuado que mi hipoclorito de sodio y mi más 7 ml de amonio cuaternario me está funcionando es haciendo una prueba de iluminiscencia que quiere decir que yo hago unos hisopados unos hisopados por por las zonas de mi quirófano y veo la cantidad de piraje que hay que existe ¿no? entonces la biolumicencia es muy importante para eh saber si es que efectivamente se ha hecho un adecuado proceso de desinfección eso es recomendable también en los quirófanos COVID ¿ya? en los quirófanos COVID y en los en los ambientes hospitalarios de igual forma ¿y cuál es el mecanismo de contagio y riesgos en quirófano? sean aerosoles y virus frente a la pandemia COVID hay que tener en cuenta que existe riesgo bajo y riesgo alto no por estar en un quirófano COVID y con un paciente COVID ya yo tengo que como se llama el alto riesgo de contagiarme claro hay un alto hay un alto riesgo pero esto se cataloga en riesgo bajo y riesgo alto en el riesgo bajo que es la colocación de una cánula de Giselle colocación de la mascarilla facial la colocación de un acceso venoso administración de fármacos desfibrilación cardioversión colocación de marcapaso sucotano son procedimientos que me causan un riesgo de contraer el COVID 19 pero un alto riesgo que es ya cuando nosotros trabajamos directamente en la cavidad oral como se decía en su determinado momento cuando existe el mayor riesgo cuando el paciente abre la boca cuando quiere hacer la intubación endorraquial o nasorraquial el anestesiólogo existe un alto riesgo porque porque como este virus también es volátil vuela entonces hay el alto riesgo de podernos contagiar vean ustedes acá en toda la lista de alto riesgo inclusive hacer un RCP a pesar de que las guías de reanimación cardiovascular cambiaron del ABC ya no es ABC sino es ACB ¿no? entonces hay que tener en cuenta ello ¿ya? entonces ¿y cuál es el riesgo en la exposición laboral en tiempos de COVID? o sea para nosotros como profesionales de la salud realmente el personal de salud que labora en el hospital o en una unidad quirúrgica ¿ya? tiene muchos muchos factores que pueden influenciar a un riesgo en cuanto principalmente a los fluidos a los fluidos este biológicos ¿ya? existe las posiciones laborales como que riesgo biológico riesgo biológico riesgo psicológico riesgos ergonómicos y riesgos químicos y físicos ¿por qué riesgos químicos? porque utilizamos el amónio cuaternario es tóxico para nosotros ergonómico la indumentaria que utilizamos en una cirugía COVID ¿ya? en una cirugía COVID o ustedes que están en la actividad de circular o de apoyo en el quirófano COVID tiene riesgos ergonómicos al utilizar todo ese arsenal de instrumento perdón ese arsenal de equipo COVID riesgo biológico estamos expuestos al virus COVID-19 y riesgos psicológicos ¿no? el factor psicoemocional del profesional de la salud que está tres, cuatro, seis horas con este con esta indumentaria COVID-19 ¿no? ¿y qué son los riesgos biológicos? principalmente los riesgos biológicos consisten en la presencia de un organismo de un organismo miren cuán expuesto está el personal de salud al realizar una cirugía sea personal médico o sea personal no médico ¿no? pero nosotros de allí nuestra nuestra función como parte del equipo hospitalario para eso nosotros tenemos que tener nuestro equipo de protección personal ¿cómo qué? nuestro equipo de protección personal ¿para qué? para salvaguardar la integridad del personal el equipo de protección personal esto es una sala COVID esta imagen es del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas siempre lo menciono bueno por el cariño que lo tengo al al instituto ¿no? por todas las oportunidades que me dio y como y también por el acceso que que tengo a poder recepcionar estas fotografías ¿no? esta es una fotografía real esta es una cirugía COVID ¿ya? esta es una cirugía COVID todo el personal de salud está con la indumentaria correcta COVID todo el personal de salud está con la indumentaria COVID entonces los equipos de protección personal ¿cuán importante cuán importante es que el establecimiento de salud proporcione proporcione esto es una cirugía de una nefrectomía nefrectomía parcial laparoscópica ¿ya? una nefrectomía bueno puede ser parcial o total pero la posición y el instrumental quirúrgico está diseñado para una nefrectomía vía laparoscópica el anestesiólogo el ayudante del anestesiólogo el cirujano principal el cirujano como se llama ayudante el segundo ayudante del cirujano principal la enfermera circulante y la enfermera instrumentista y por acá debe estar la enfermera encargada de la torre de laparoscopía ¿ya? y afuera está el personal técnico están ustedes no es que ustedes pasen a segundo plano no sino que ustedes cumplen también un rol importante en la circulación externa que cualquier necesidad en el tiempo quirúrgico ustedes están allí al pendiente para solucionar ese requerimiento de forma inmediata ¿no? entonces a veces también ingresa el personal técnico al apoyo de la enfermera circulante y al apoyo del anestesiólogo dependiendo la necesidad y la complejidad del persona de la cirugía vamos a ver acá un video que dura unos 10 minutos ¿ya? unos 10 minutos hay dos videos voy a pasar este video que está mucho mejor que nos dura menos tiempo para poder avanzar con el temario ¿ya? y el otro video si nos alcanza tiempo lo vemos o de lo contrario también ese video está yendo en la PPT que se lo va a hacer llegar entonces ustedes también lo pueden ver ya veamos este video primero ¿me escuchan? ¿me escuchan el sonido del video? ¿me pueden confirmar por favor? sí perfecto perfecto este video ¿me escuchan? ¡Gracias! 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 Ese es un video que realizó el INEM a inicio de la pandemia para los manejos de pacientes oncológicos con COVID-19. Si bien es cierto, hay cosas que se pueden mejorar o adaptar a la realidad de cada establecimiento de salud. En algunos establecimientos de salud tienen un área destinada para el retiro del EPP, pero en el caso del INEM, el flujo es unidireccional. ¿Qué es lo que quiere decir? Que entra por una puerta a lo limpio y sale por otra puerta a lo sucio. Entonces, es por ello que ya no han designado un lugar o un ambiente en donde se retira el equipo de EPP COVID, sino que se retira en el pasadizo del trayecto sucio. Entonces, porque esa zona se considera contaminada, o sea, es unidireccional. Vuelvo a decir, por la puerta que entra, no salen, sino que entran por una puerta y salen por otra puerta y no hay retorno de lo contaminado. Ahora, ustedes se preguntarán la mascarilla FPF2, ¿no? En el mercado existen infinidades de mascarillas. La principal, o respirador, perdón, o principalmente la N95. La N95 te garantiza 95% de la efectividad en cuanto a que nosotros no nos podamos contagiar de cualquier agente patógeno. O sea, que nos protege 95%. Pero la FPF2, ¿no? También, también se puede utilizar ya que esta tiene un filtro y es más anatómica al rostro. Eso realmente según la preferencia de las instituciones, ¿no? Según la preferencia de las instituciones. Ahora, este video, este video se transformó en un instrumento, en un instrumento de checklist. O sea, se colocó correctamente la mascarilla, check, sí. Se colocó el bandil, check, sí. Y allí, a veces, ustedes cumplen ese rol, ¿no? De veedores, de observadores, de estar viendo, de que todos los procesos se estén cumpliendo adecuadamente, ¿no? En relación también a la higiene de manos, ¿no? A la higiene de manos está... Este, es muy importante mencionarle, ¿no? En las situaciones de COVID. Sabemos, tenemos conocimiento que existe principalmente dos higienes de manos. Dos lavados de manos, perdón. El lavado de manos clínicos que dura entre 20 a 60 segundos. Y el lavado de manos quirúrgicos, ¿no? El lavado de manos quirúrgicos que dura entre 3 a 5 minutos, ¿no? Entre 3 a 5 minutos. Ahora, existen los cinco momentos para la higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia y aséptica. Después del retiro o exposición de algunos fluidos corporales, ¿no? Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Siempre, siempre hay que recordar los cinco momentos de lavado de manos en la parte hospitalaria, ¿no? En la parte hospitalaria. Acá vamos a ver un video sobre la parte de lavado de manos quirúrgicos. Lavado de manos quirúrgicos. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver lavado de manos quirúrgicos. Este es un tema bastante sencillo. Vamos a revisar la técnica correcta. Que es lo que no se tiene que hacer. Y este video se lo quiero dedicar a los chicos que están empezando la carrera. Aquellos que todavía no han entrado en cirugía. O aquellos que ya entraron y ya se ganaron una regañada de algún doctor. De alguna licenciada por haberse contaminado. Así que yo quiero explicar bien este tema con una demostración. Así que vamos. Primero que todo tenemos que hay dos tipos de lavado de manos. El lavado de manos clínico. Que es el que realizas en hospitalización para ver a un paciente en la consulta. Y el quirúrgico que es del que se va a tratar este video. Este quirúrgico tienes que tener bastante precisión. Este es mucho más estéril. Este no es un lavado de manos solo de manos. Sino tienes que lavarte los antebrazos también. Hasta los codos. Porque vas a tener un paciente en una condición totalmente estéril. Así que no se te puede escapar ni una sola bacteria. Así que vamos a ver la demostración. Este de aquí es un lavabo de quirófano. Quiero que noten que en el centro se coloca este tarro de jabón. Es la clorexidina con la que nos vamos a lavar. Esos son los grifos que se activan con el pie. Para evitar que nosotros tengamos que tocar cualquier día. Pisamos y ahí sale el agua. Importantísimo recordar esto. Así que bueno, ahorita vamos a pasar a lavarnos las manos. Vamos a ver cómo se utiliza todo. Quiero que vean que en ningún momento se toca el grifo o la mesa. Las manos no tocan nada. Y primero vamos a comenzar mojando las manos y los antebrazos. De esa manera. Sin que las manos se toquen entre ellas. Vamos a colocar con el codo el jabón para evitar que se contaminen. Hay otros dispositivos donde lo sacas con el pie, pero aquí no. Aquí lo haces con el codo y mira, la clorexidina como la ves es roja, pero ahí no está activada. Ahí todavía no desinfecta. Para que la clorexidina se active y desinfecte tienes que hacerle bastante fricción. Por eso fue primero el enjuague. Ahorita vamos a activar la clorexidina. Quiero que veas cómo sale blanca. Cuando ya la clorexidina está blanca de lo que ya la frotaste, ahí está activada y ahí ya desinfecta. Ahí ya podemos utilizarla. Vamos a lavarnos las manos primero de dedo en dedo. Luego vamos a pasar a lavarnos los pulpejos utilizando las palmas de las manos. Luego vamos a entre los dedos. Después los dorsos de las manos. Lo importante es que toda la mano quede cubierta. Hay bastantes esquemas. Puedes usar el orden que tú quieras. Y después vamos a amandar todo este jabón descendentemente hacia el antebrazo. Importantísimo, el jabón que ya bajó desde la mano al antebrazo no puede regresarse. Así que vamos a hacer un lavado de manos hacia abajo. Y listo. Para poder quitarnos el jabón vamos a ir de mano en mano. Ya en este punto las manos no pueden tocarse entre ellas. Así que vamos a hacer ese movimiento con los dedos para raspar, para que se vaya todo ese jabón de los dorsos de las manos. Vamos a hacer lo mismo con otra mano. Mira como se hace este movimiento. Y luego vas a ir quitando la mano de la parte anterior, de la parte posterior, estirando la mano. Y ahí ya las manos están listas. Pero no vamos a tocar las entre ellas jamás. Y vamos a hacer un segundo lavado. Se pueden hacer dos, tres lavados. Y vamos a repetir lo mismo. Sacamos la clorexina que está roja. Vamos a activarla con la fricción. Ahorita vamos a hacer lo mismo. Un lavado de manos siguiendo todos los pasos. Quiero que recuerden que no importa el orden en que hagas los pasos que te puse ahora. Lo importante es que cubras toda la mano. Como ves, hay que cambiar de orden. Hay sepulpejos, dedos. Luego vamos a hacer entre dedos, dorsos. Y luego cuando ya la mano está limpia, vamos a limpiar los antebrazos hacia abajo. Haciendo de una extraña manera como de torniquete. Mira, así pasamos todo el jabón hacia abajo. Para que los antebrazos también estén limpios. Y listo. Aquí vamos a igual a enjuagar las manos sin tocarse la una con la otra. Todo es resbalando. Vamos a salir con las manos mojadas del lavado quirúrgico. Y adentro del quirófano nos vamos a secar. Recordemos eso. Es muy importante. Entonces, aquí ya estamos listos. Vamos a ver qué se hace después del lavado de manos. Listo. Al momento de salir del quirófano tenemos que seguir con las manos levantadas. No van a ir ni arriba ni abajo. Adentro las vamos a secar. Y para entrar a la puerta del quirófano tenemos que hacerlo con la espalda. Entonces vamos a entrar en esta manera. Y listo. Nos vemos en la cirugía. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que el video te haya servido y te haya gustado. Eso es en relación al lavado de manos clínicos y quirúrgicos. Pues eso es un recordar, nada más, un recordar del proceso de procedimiento de lavado de manos clínicos y quirúrgicos. ¿Y cuáles son las recomendaciones para realizar una cirugía en tiempos de pandemia? Recordemos que la cirugía se denomina la práctica que implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas. ¿Qué es lo que quiere decir? Va a haber un corte, va a haber una manipulación de los órganos o de una parte del cuerpo. Con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutica o pronóstico. La cirugía oncológica, lo he definido en esta lámina, que se puede afirmar que si el paciente tiene cáncer cuando existe una biopsia, que lo confirme. O sea, hay un resultado previo para que me digas que es una cirugía oncológica. Se desarrolló como una rama de la cirugía general, facilita la interrelación en la radioterapia y la oncología médica, crea planes terapéuticos integral y multidisciplinario. Aquí en los aspectos técnicos de la cirugía hay cuatro términos, operable, resecable, inoperable y resecable. Operable es cuando se puede operar, resecable es cuando sale el tumor o el problema que se está ocasionando. Inoperable y resecable es que no se puede operar, no se puede realizar la cirugía. Tipos de cirugías oncológicas más conocidas tenemos tanto en cirugías de mamas, cirugías de calcio y cuello, cirugías de plásticas, cirugías sometidas a traumatología o ortopedia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, divide, dice, de que todo paciente deberá ser seleccionado de acuerdo a los niveles de prioridad. Los establecimientos de salud, los establecimientos de salud están, ¿cómo se llama?, catalogando según prioridad. Prioridad A, prioridad B, prioridad 1A, 1B, prioridad 2 y prioridad 3. Prioridad 1A y 1B son las emergencias y urgencias. Y prioridad 2 son cirugías electivas que pueden esperar y prioridad 3 son cirugías electivas que pueden esperar de 10 a 12 semanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Informar al paciente y a sus familiares sobre el riesgo de contraer COVID en el acto quirúrgico. Por eso que ahora se está firmando el consentimiento informado del riesgo de contraer COVID. Utilizar el EPP requerido, reducir el equipo quirúrgico al mínimo necesario, minimizar tiempos operatorios, evitar lo posible que el paciente vaya a una unidad de cuidados intensivos, que es lo que quiere decir que no se están realizando o no se estaban realizando cirugías complejas, ¿no? Utilizar cirugías complejas. Minimizar el uso del erocauterio porque sabemos que el virus es volátil, selladores de vaso, bisturía armónico, ¿no? La duración de intubación, estubación debe de ser corta, ¿no? Y esta debe de estar fuera de sala de operaciones. La recomendación actual sugiere que los pacientes con COVID se atenderán en salas de operaciones que tengan un sistema de ventilación a presión negativa, ¿no? Por eso, muchos establecimientos de salud cuentan con su quirófano con ventilación a presión positiva, que es lo que quiere decir que ingresa aire, ingresa este, hay un pasaje aéreo, ¿no? Las recomendaciones generales para la anestesia. Se dice que el anestesiólogo y su equipo deben tener máximo cuidado con los procedimientos generados de aerosol, que es lo que quiere decir en el proceso de intubación, en el proceso de intubación, ¿no? Como promover el uso de anestesia general, el uso de anestesia general se puede restringir y puede ser reemplazado por otros tipos de anestesia, como la local y la anestesia raquidia o epidural. Durante el proceso de intubación y estubación solo debe de permanecer el anestesiólogo y su equipo, ¿no? El equipo necesario. No debe estar el cirujano, la enfermera, ¿no? Sino, ¿por qué? Por el alto riesgo de proliferación del agente patógeno del SARS-CoV-2. El paciente debe de salir de sala de operaciones despierto y extubado, ¿no? No debe de salir bajo los efectos severos de la anestesia, ¿no? Aquí vean ustedes dos imágenes en cuanto a la realización de la cirugía. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo es fundamental para obtener los mejores resultados. Lo que habíamos mencionado y lo que veníamos diciendo desde un inicio. ¿Y cuál es el rol del personal técnico en las unidades quirúrgicas en los tiempos de COVID? El rol del personal técnico es el apoyo en las cirugías, el apoyo en cuanto a la cirugía, sea COVID o no sea COVID. Hoy en día en la coyuntura nos basamos mucho al COVID, al COVID-19, ¿no? Ayudar en la seguridad del paciente, en la seguridad ya sea en el traslado o en la cirugía en sí, ¿no? Aparte de ello es mantener la sexia y antisexia en la parte quirúrgica, ¿no? En la parte quirúrgica. El rol importante también del personal técnico es en el posicionamiento del paciente, en el posicionamiento del paciente, porque allí es donde vamos a cuidar, garantizar la seguridad del paciente, teniendo en cuenta mucho la privacidad de este, ¿no? El personal técnico comprende o integra el equipo quirúrgico, ¿no? En los procesos de circulación en algunos establecimientos de salud. También el personal técnico participa muchas veces en el conteo o en el reencuentro de gasas, compresas y pinzas, ¿por qué? Porque la enfermera no puede contar sola, siempre tiene que ver una segunda persona, un veedor, ¿no? Un veedor para que pueda dar fe a lo que la enfermera instrumentista está haciendo referencia. Y esta es una de las funciones principales, una de las funciones principales que hoy en día, hoy en día el personal técnico, el personal técnico se ha, ¿cómo se llama? Ha cambiado su rol, ¿no? Ha cambiado su rol. Y probablemente esto va a tener, ¿cómo se llama? Que ser insertado en el manual de organización y función. Circular externamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ante cualquier necesidad, ante cualquier necesidad de la cirugía in situ, ¿no? El personal técnico va a circular, va a circular. El rol, el rol del personal técnico va a basarse mucho, según la pregunta de Solís Espinosa Camila, va a basarse, va a basarse mucho al manual de organización y funciones de cada institución, de cada institución. Según la normativa de dotación de personal, se dice que un personal técnico es de apoyo para ocho quirófanos, ¿no? Para ocho quirófanos. Ustedes dirán, ocho quirófanos es bastante, ¿no? Es bastante. Pero se dice apoyo, no dice circular. Ojo, ¿ah? Ojo, porque no podrían circular dos quirófanos en el mismo tiempo. El personal técnico cumple el rol, cuando existe la enfermera instrumentista y la enfermera circulante, el rol del apoyo. Por ejemplo, ¿apoyar en qué? En el posicionamiento del paciente, apoyar de repente en la eliminación de los residuos, estoy hablando en el quirófano, incito, de los residuos de fluidos corporales, ayudar de repente o apoyar, sería la terminología correcta, en el proceso de intubación. De repente, debo de quedarme con el paciente, vigilando, ¿no? Conversando con el paciente antes de la intubación, ¿no? Dando soporte emocional. De repente, supliendo la ausencia temporal de la enfermera circulante, ¿no? Alcanzar cualquier o suplir cualquier necesidad que se presente en el quirófano, ¿no? En el quirófano. Garantizar la seguridad en el paciente. Supervisar que no se rompa la cadena de limpieza, desinfección y esterilización, ¿no? En el área limpia y en el área sucia, ¿no? Eso es en cuanto al apoyo, en cuanto al apoyo cuando existe la enfermera instrumentista y la enfermera circulante. Pero, ¿qué pasa cuando no existe la enfermera, ya, la enfermera circulante, ¿no? Entonces, el personal técnico toma esa función como técnica circular. ¿Qué es lo que hace? Participa en el recuentro de gazas, compresas de aguja. Participa en todo el proceso para dar inicio a la cirugía. Hace la lista de verificación de cirugía segura. O sea, elimina todos los residuos, elimina toda la ropa quirúrgica. O sea, es todo un proceso. Va a depender mucho del manual de organización y funciones. Ojo, el personal técnico no está para suplir o hacer la función de la enfermera circulante cuando ésta está. No, 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 está de apoyo. Por ejemplo, si yo voy a iniciar una cirugía y me olvidé o el cirujano me está pidiendo una sutura que no tengo en el quirófano, para ello tengo mi personal técnico para que pueda apoyarme en ir a conseguir esa sutura o ese requerimiento que el cirujano lo tenga. Ojo, eso no quiere decir que ustedes cumplan mandados de las enfermeras. No, a veces eso se malinterpreta. No es así. Ustedes como personal técnico también cumplen un rol importante porque son nuestro soporte. Es el soporte de las licenciadas o los licenciados en enfermería. Hay que tener en cuenta ello. El respeto por cada actividad que hacemos, ¿no? Porque cada profesional cumple, ¿no? A veces en la parte privada el personal técnico instrumentan las cirugías, instrumentan cirugías complejas, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. No sé si Solis te quedó claro en eso o necesitas algún otro aporte de mi parte. Sí, Huawei P20. Bueno, Huawei P20 dice acá, ¿no? Exacto. El personal técnico apoya al anestesiólogo, ¿no? Apoya en la ventilación. Ojo, no es que agarren el tubo endotraqueal. No, 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 no. Sino que apoyen el proceso de la ventilación, de la intubación, ¿no? Cogiendo el tubo endotraqueal, garantizando que todos los equipos estén conformes, estén correctos, ¿no? Por eso vuelvo a decir, va a depender mucho del manual de organización y funciones y según la estructura, la estructura del servicio, ¿no? Del servicio. Estar en un quirófano y ser parte del equipo quirúrgico es como estar en un mundo mágico. Se pone en práctica las habilidades, destrezas y conocimientos. Asimismo, nos permite desarrollar nuestro liderazgo, manteniendo en orden nuestras emociones, ya que te engrandecen como profesional y persona. Esta foto es mía. Soy yo quien está realizando la instrumentación quirúrgica. Es una foto muy bonita que tengo de recuerdo del INEM, ¿no? Y este mensaje es según la experiencia en el quirófano. En todos los quirófanos, que son pocos, que he ido a instrumentar. Y para ir terminando, según Torrer, el error en cirugía. El primer gran error en la cirugía es la operación innecesaria de un procedimiento quirúrgico mayor por un cirujano no adecuadamente entrenado para realizar. Muchas veces esto se ve en la parte quirúrgica. Para eso estamos nosotros, para velar la integridad física, emocional del paciente. No sé si habrá alguna pregunta hasta allí, alguna duda, algún aporte. A ver. Solís me pregunta, a ver, primero vamos por parte. Me quedé en, allá, aquí. Ani me dice, el técnico apoya en el conteo de gasas y material. Efectivamente, Ani, el personal técnico apoya en el conteo de gasas y instrumental. ¿Por qué? Porque nosotros los enfermeros no podemos hacer un conteo solo. Porque tiene que ver una segunda persona que constate lo que nosotros estamos contando. O sea, el conteo se hace de dos. Enfermera, enfermera, enfermera o personal técnico. ¿No? Y Bo me dice, ya, la sexia. La sexia de la zona operatoria, ¿quién lo hace? Eso va a depender también de la estructura del establecimiento de salud. Según el manual de organización y funciones, dice que la sexia y antisexia lo hace el personal que circula, la enfermera circulante, ¿ya? Lo hace la enfermera circulante. En algunos establecimientos lo hace el médico, en otros establecimientos lo hace el personal técnico, ¿ya? O en otros establecimientos lo hace el mismo, la misma enfermera instrumentista, que son muy pocos. Va a depender, vuelvo a decir, del manual de organización y funciones, ¿ya? Va a depender mucho de ello. Va a depender mucho de ello. Ahora, si no se encuentra la enfermera circulante y usted, el personal técnico, está haciendo esa labor, entonces le corresponde el lavado. Pero, ojo, si está la enfermera circulante y le dice, señorita, ¿no? Como puede suceder, yo respeto mucho a las personas, pero no me gustan las injusticias. Y le dice, señorita, usted tiene que lavar la zona operatoria. Ojo, ustedes no pueden hacer esa labor porque está la enfermera circulante. Que le apoye, que le apoye en alcanzar algunos materiales, algunas cosas, es muy distinto. Pero no puede suplir esa función, ¿sí? A ver acá. Solís nuevamente me pregunta, ah, es una pregunta abierta para todos, ¿no? ¿Cómo puede especializarse como técnico circulante? Solís, lamentablemente ustedes como personal técnico no se pueden especializar como un área. Por ejemplo, yo soy enfermero especialista en centro quirúrgico. Yo tengo mi registro, ¿no? Como enfermero especialista en cuidados oncológicos. Tengo un registro, he estudiado dos años, tengo mi cartón, mi diploma. Está registrado en la SUNED. Lamentablemente ustedes no pueden especializarse debido a que no tienen un registro. Pero sí pueden recibir capacitaciones, capacitaciones de especialización. Ahora, el personal técnico se pseudo denomina experto, experto, especialista, no, experto en salas de operaciones por el tiempo de servicio que tiene. Por el tiempo de servicio, pero no por la parte educativa. O sea, no es que tenga un registro como técnico especialista en una determinada área. Ojo, los técnicos no tienen especializaciones, ¿ya? No tienen especializaciones porque es una carrera técnica. Es una carrera técnica. Ahora, he visto algunas publicidades que dicen, ¿no? Diplomado de especialización para técnicos en enfermería. Eso es falso. La especialización te da una universidad. Que ustedes se capaciten en un área especializada es muy distinto, ¿sí? Hay que tener cuidado en ello. Acá hay otra pregunta. Solís, ¿todo claro? Gracias, gracias. Ya, usuario de Zoom, usuario de Zoom dice, pero sí se puede llevar cursos. Claro, ustedes pueden llevar cursos de centro quirúrgico, de una determinada área donde ustedes están. Pueden llevar cursos. Pero eso no le da una especialización. No podrían ser enfermeros, perdón, técnicos especialistas en centro quirúrgico porque no existe. Lo que ustedes sí pueden hacer es prepararse en una determinada área. O sea, en pocas palabras, son unos expertos en sus áreas. Los técnicos pueden llevar diplomados, sí. Los técnicos de enfermería llevan sus diplomados. Eso también los sirve. Toda capacitación sirve ¿para qué? Para poder capacitarse, poder estar a la vanguardia del conocimiento y también para las evaluaciones correspondientes en sus determinados centros laborales, ¿no? En sus determinados centros laborales. Capacitación tiene un puntaje. Ahí, entonces, ustedes presentan sus cartones y se capacitan. Y son evaluados, perdón. Es lo que están haciendo ustedes ahorita. Están capacitándose en un área especializado, en un área especializado en centro quirúrgico, ¿no? O en unidades quirúrgicas. O sea, pero, ojo, vuelvo a decir, ustedes no pueden especializarse, pero sí pueden llevar temas de un área especializado. Son cosas muy diferentes. Hay diplomados para, se está terminando un diplomado, si no, sí, se está terminando un diplomado sobre el rol del técnico de enfermería en instrumentación, perdón, en sala de operaciones y central de esterilización. Yo diseñé un diplomado, un diplomado sobre el rol del técnico de enfermería en pacientes oncológicos, ¿no? O sea, hay diplomados para todas las áreas, sea para enfermeros o sea para personal técnico. No hay ningún problema. Siempre se direcciona al público en donde se está, este, ¿cómo se llama? En donde se está llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, yo no lo puedo, yo no puedo conversar ahorita con ustedes sobre la instrumentación quirúrgica en tiempos de pandemia, ¿no? Porque muchos de ustedes o todos son personal técnico. Claro que hacen, instrumentarán, yo me imagino que instrumentarán en la parte privada o en sus establecimientos de salud, ¿no? Instrumenta. Pero yo, ¿cómo se llama? Eso no es el fin de esta capacitación, ¿no? Entonces, siempre se direcciona al público, al público oyente, ¿no? Entonces, este, pero sí, ustedes pueden capacitarse. Y las felicitaciones casi a las 40 participantes que están, que están el día de hoy porque se están capacitando y están probablemente adquiriendo nuevos conocimientos o están refrescando algunos conocimientos que estaban allí, ¿no? Que estaban allí. Entonces, a ver, no sé si hay alguna pregunta. Pueden activar su audio. Yo no tengo ninguna pregunta.